El fin de semana, viernes, sábado y domingo, 73 homicidios el viernes, 74 el sábado y 73 el domingo. Promedio de 73, 74. Pero miren, en cuatro estados 38 por ciento de todos los homicidios del fin de semana. Y en Guanajuato, 25 en total, Guanajuato y Michoacán. Este es el ocho estados sin homicidios el fin de semana. Pero eso es, entonces, ¿cómo, con todo respeto a la soberanía del gobierno de Guanajuato? Porque están de por medio de las vidas de las personas. ¿Cómo lo sostienen? Yo hablé con el gobernador. Le dije, ¿por qué no? En corto, y ahora lo cuento, porque van a ver lo que sucedió. Le dije, ¿por qué no lo acomodas en otro lado? Le pongo un agente que resuelva el problema, porque es grave. Y resulta que lo, me acuerdo, porque fuimos a un pueblo juntos y caminamos los dos. O sea, en corto. Y lo que le dije fue eso. Sí, este... Le tienes confianza, es tu amigo. Pero los resultados son muy malos. ¿Por qué no lo cambias? Entonces, fuimos a ver unos cactus en un parque de un pueblo, legendarios, bellísimos. Me acuerdo bien de eso, hace como dos años. Y al día siguiente, me dice, creo que Julio Scherer, que todavía estaba de consejero. Fue hace como dos años. Me habló el fiscal de Guanajuato para decirme que usted le había dicho al gobernador que lo más conveniente era que lo moviera y que no lo va a mover. Ah, el fiscal le habló al día siguiente de mi plática con el gobernador, a Julio, para que me dijera de que ya se había enterado. Se supone que estábamos hablando en corto, pero además lo digo porque no le propuse, oye, investigalo, sí, no, 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 muévelo. Y al día siguiente, al día siguiente, le habla el fiscal a Julio para que me dé el recado de que le había dicho al gobernador cuál era mi propuesta, pero que no lo iba a mover el gobernador. Y no lo movió. Y no lo movió. Entonces, se tiene que buscar que las cosas cambien allá. El gobernador es una muy buena persona. personal, es una gente buena, no es un hombre perverso. porque hay, sí, 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 pero por lo mismo, porque, este, es que como que hay un grupo que domina, que domina, este, que tiene mucha fuerza, es que puede ser eso, por lo que tú planteas, es como lo de Morelos, el fiscal de Morelos llegó a ser intocable, increíble, de que, este, se le demuestra vinculación con un delito y los ministros de la Corte empiezan a desempolvar un expediente rápido para, este, resolver de que tenía fuero. Y luego, se tardan, ¿cómo le llaman al proceso esto? Para que ya entre en vigor una resolución encartado o algo así. Endoso, el endoso, famoso el endoso. Se tardan, es como el ministro Aguilar que tenía en la gaveta, ¿no?, un expediente guardado ahí, este, el endoso, y amparos. Y salía, y como había otro delito, lo volvían a meter y otro amparo. Y se reúne el Congreso de Morelos, por lo que tú dices, y hasta legisladores de Morena votando por él, a favor de él. Bueno, llegaron a quitar al fiscal anticorrupción, que lo había denunciado, lo quitaron por la denuncia, nombran a otro fiscal y a la hora el nuevo fiscal se desiste de la acusación contra el fiscal de Morelos. Todo esto es producto de esa red que se tejió de complicidades, de componendas que hace falta. Pues por eso es interesantísimo el que se ventile todo lo relacionado con el Poder Judicial, porque tiene que ver con la justicia y con la vida de las personas. Lo de Guanajuato es muy triste, porque ahí, por estas componendas, se llegaron arreglos con la delincuencia, con propósitos políticos electorales, y se dejó crecer. No sólo a las bandas, sino es uno de los estados en donde creció más el consumo de drogas. Abrieron mercado y la mayoría de los homicidios tienen que ver con el narcomenudeo. y, desde luego, otros delitos. Pero muy mal la situación de inseguridad. Y quiero decir también para toda la gente de Guanajuato, que es donde más cuarteles de la Guardia Nacional tenemos. Y tenemos elementos del Ejército y estamos trabajando ahí constantemente. de la Guardia Nacional en el